Flores Falta que tenga una novia No sabía que las ratas también se enamoraban Ya lo tenemos, María Gracia Ya sabemos dónde encontrarlo Sé cómo te sientes, Agustín Lo he visto tantas veces Pero el dolor de la muerte No es peor que el dolor de la soledad y la traición Yo te amaba, Agustín No lo sabías Yo creía en ti El amor de ti como una niña Ahora muérete Muérete lentamente Porque lo que duele no es la muerte Es agonía ¿Crees que soy un asesino? ¿Policía? Pues tú Tú mataste lo único bello que había en mí ¿Sabes qué voy a hacer ahora? Voy a ir a buscar a tu sobrina Ya sé dónde está Le voy a sacar una firma Y me voy a quedar con todas las cosas de mi vida Y después voy a hacer que se arrastre en el piso Como te vas a arrastrar tú Durante muchas horas No, no, no No hables No hables porque te va a doler más Además Ya no importa lo que digas Agustín Agustín Voy a recoger mis cosas para largarme de esta casa Camila, ¿qué le pasa? Hace rato que no habla Ay No, es que estoy preocupada por mi papá No puedo evitarlo Y sí que hay razones para estarlo Camila Su papá Está enredado con Micaela Sí, Griselda Mucho más que eso Mucho más que eso ¿Y es que acaso le parece poco? Mire, yo no quiero meterme en problemas de familia Pero... Griselda Mi papá se va a casar con ella ¿Qué qué? ¿Su papá se va a casar con Micaela? Sí, pero antes de que usted piense Algo que no es Le voy a decir que mi papá no la ama Y que tampoco está traicionando a mi tío Mi papá está metido en un problema muy grande Entonces dígame ¿Qué es lo que está pasando? Griselda Mi papá me pidió silencio Honesto, pero yo confío en usted Además, siento que necesito decírselo a alguien Mi papá no es la persona que usted cree conocer Ni la que yo creía conocer hasta hace un tiempo Él es un agente del gobierno ¿Policía? ¿Su papá es un policía? ¿Eso es lo que usted me quiere decir? Sí Inteligencia del gobierno Micaela ha cometido muchísimos crímenes Y uno de ellos contra un alto funcionario del gobierno Vino a casa, se escondió un tiempo y mi tío se convirtió en su próxima víctima Mi papá se enteró y quiso que lo asignaran a este caso El problema es que Micaela no deja testigos con vida Mi papá se está convirtiendo en su próxima víctima ¿Cómo es posible que hayamos vivido durante todos estos años Con una asesina de semejante calaña? Ella es muy inteligente A ella le convenía vivir al lado de un militar Y en este pueblo está muy bien escondida Buenas, buenas Griselda, mi amor Abelardo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fija, ¿cómo le fue? ¿Trae noticias de Bárbara? Bueno, espero que no se vayan a asustar La hemos buscado con la policía por todo el estado No me digas que... Ni viva ni muerta Es como si se le hubiera tragado la tierra Es imposible saber lo que le haya pasado Por momentos en esta casa siento que mi alma es como una laguna Tal vez nunca descubra lo que hay en el fondo Pero me siento tranquila, serena Mi alma está igual Desde que tú llegaste, Bárbara Me alegra muchísimo Claro que puedes pensar Después de todo lo que tomé Que estoy un poco mareado Pero a pesar de todo, estás bien Sí Estoy bien Nunca tomo de esta manera Pero no estoy borracho Y es bueno que lo sepas, Bárbara Porque Lo que te quiero decir Y lo que estoy sintiendo No tiene nada que ver con el vino Ni con el momento ¿Y qué es lo que sientes? Estoy enamorado ¿Verdad? ¡Qué bueno! ¿Te parece? ¡Claro! ¿Y de quién? ¿De quién? Sí, ¿de quién? Estoy enamorado de ti, Bárbara ¡Esto es lo que sepas, Bárbara ¡Esto es lo que sepas, Bárbara! 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 ¡Gracias!